Dentro del amanecer y gotas de rocío cristalino Se posan suave sobre el verde manto de las hojas Y un gusano lento se queda en el camino El pies del hombre lo pisa, lo aprieta Ninguno de los dos sabe lo que pasó Arriba, abajo, afuera y adentro Naturaleza, arriba, abajo Afuera y adentro Naturaleza, con la caravana Perdiste los zapatos Y ahora solo te queda vivir en este rato Siendo un perdedor, un hechicero Juan el panadero O un Pokémon Si ves que a tu vida se le fue el color Es el tiempo de la mente quien se lo llevó Arriba, abajo, afuera y adentro Naturaleza, arriba, abajo Abajo, oh, oh, afuera y adentro Naturaleza, naturaleza Es esa en la que vos solo vacacionas Tiras basura y ni pensar a dónde va Se la traga la tierra Se va a los cielos Se va en el agua Se va a las nubes Sube y baja Sube y baja Una mugre Arriba, abajo, afuera y adentro Naturaleza, arriba y adentro Abajo, oh, oh, afuera y adentro Naturaleza Y que a la luna no la maltrate Con los logros tecnólogos Y a la bruma de tus ojos Siempre le entre claridad Entre claridad Entre claridad Por los cerros voy a la mañanita Quiero hacerlo voy a la mañanita Por los cerros voy a la mañanita Quiero hacerlo voy a la mañanita Arriba, oh, abajo, oh, afuera y adentro Naturaleza Arriba, oh, yo, abajo, oh, afuera y adentro Naturaleza Arriba, Marimas Facha mamma Arriba, bar кусared Arriba, oh, afuera y adentro Arriba, construara y adentro Por la caravana perdiste los zapatos Y ahora solo te queda vivir en este rato Siendo un perdedor, un hechicero Y Juan el panadero o un Pokémon Si ves que a tu vida se le fue el color Es el tiempo de la mente que se lo llevó Arriba, abajo, afuera y adentro Naturaleza, arriba, abajo, afuera y adentro Naturaleza, arriba, abajo, afuera y adentro Naturaleza, arriba, abajo, afuera y adentro Gracias.